Intentar establecer el quórum, de nuevo le daré la palabra al diputado Mario Marroquín. Tiene la palabra el diputado Mario Marroquín. Cómo no, con mucho gusto, señor presidente. Norman Noel Quijano González, presente. José Serafín Orante Rodríguez, presente. Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, ausente. Yancy Guadalupe Urbina González, presente. Alberto Romero Armando Romero Rodríguez, presente. José Francisco Merino López, ausente. Rodolfo Antonio Parque Soto, ausente, con permiso. Norma Cristina Cornejo Amaya, presente. Patricia Elena Valdivieso Gallardo, presente. Numban Pompilio Salgado García, ausente. Mario Marroquín Mejía, presente. José Antonio Elmendari Rivas, presente. Luis Roberto Angulo Samayoa, ausente. Rina Idalia Araujo de Martínez, presente. Rodrigo Ávila Avilés, presente. Lucía del Carmen Ayala de León, ausente. Marta Evelyn Batres Araujo, presente. Raúl Beltrán, presente. Mariano Dagoberto Blanco Rodríguez, presente. Manuel Orlando Cabrera Candray, ausente. Reinaldo Alcides Carballo Carballo, presente. Catalina Antonio Castillo Argueta, presente. Silvia Alejandrina Castro Fierroa, presente. Tomás Emilio Coreas Fuentes, presente. Feliza Guadalupe Cristales Miranda, ausente. Gustavo Danilo Acosta Martínez, presente. René Gustavo Escalante Zelaya, ausente. Margarita Escobar, ausente. José Edgar Escolamba Tarcé, ausente. Julio César Fabián Pérez, ausente. Jorge Alberto Josué Godoy Cardoza, ausente. Ricardo Ernesto Godoy Peñate, presente. María Elizabeth Gómez Perla, presente. Jorge Shafik Handal Vega Silva, presente. Carla Elena Hernández Molina, presente. José Andrés Hernández Ventura, presente. Maite Graviela Iraeta Escalante, presente. Bóner Francisco Jiménez Belloso, presente. Mauricio Roberto Linares Ramírez, presente. Reinaldo Antonio López Cardoza, presente. Audelia Guadalupe López de Clausewens, presente. Osiris Luna Mesa, ausente. Arturo Simeón Magaña Asmitia, ausente. Rodolfo Antonio Martínez, presente. Mario Andrés Martínez Gómez, presente. Carmen Milena Mayorga Valera, presente. Jorge Uriel Mazarievo Mazarievo, presente. Juan Carlos Mendoza Portillo, ausente. Silvia Estela Hostorga de Escobar, presente. José Javier Palomo Nieto, ausente. Mario Antonio Ponce López, presente. René Alfredo Portillo Cuadra, presente. David Ernesto Reyes Molina, ausente. Carlos Armando Reyes Ramos, presente. Daniel Alcide Reyes Rubio, presente. Lorenzo Rivas Echeverría, ausente. Santos Adelmo Rivas Rivas, ausente. Rosa María Romero, presente. Eileen Auxiliadora Romero Valle, ausente. Karina Ivette Sosa de Rodas, presente. Manuel Rigoberto Soto Lazo, ausente. Mario Alberto Tenorio Guerrero, ausente. José Luis Urias, presente. Javier Antonio Valdés Castillo, presente. Donato Eugenio Baquerano Rivas, presente. Mauricio Ernesto Vargas Valdés, presente. Guadalupe Antonio Vázquez Martínez, ausente. Ricardo André Velázquez Parker, ausente. Marcela Guadalupe Villatoro Alvarado, presente. Francisco Juez Zafie, ausente. Se hace presente la diputada Lucía de León. Tenemos cuarenta y cinco diputados presentes, señor presidente. Con cuarenta y cinco diputados, al momento de establecer el quórum, se da por abierta la presente sesión. Con cuarenta y cinco diputados presentes,